Ya estamos con el gobernador Egidio Torre Cantú. Egidio, muchas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantados. Muy contentos de estar aquí en Tamaulipas. Yo muy contento de que estén aquí. Bienvenidos nuevamente. A ver, primer tema es cuando uno habla de Tamaulipas. Tamaulipas tiene muchas otras cosas, pero hay que hablar de seguridad. Es el tema que está en la agenda. La última reunión del grupo de coordinación del noreste del país se realizó en Tamaulipas, se realizó en Tampico, una ciudad que ha sufrido mucho los temas de seguridad y se establecieron nuevas líneas estratégicas o la continuidad de las líneas estratégicas que estaban llevando con una suerte de vuelta de tuerca, según lo que se informó. ¿Qué es lo que se resolvió? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Fíjate, en primer lugar, me dio mucho gusto el tener a todo el gabinete de seguridad encabezado por el señor secretario de Gobernación en Tamaulipas y en lo particular en Tampico. Y bueno, acompañado de mis vecinos y amigos de gobernadores de Coahuila, Nuevo León y San Luis, con quienes compartimos no nada más las cosas buenas, sino también temas que tienen que ver con la inseguridad. Y como él lo dijo, lo más importante es una nueva forma de trabajar coordinados, o sea, ahora sí realmente coordinados. Porque esa es una realidad, desde que está el presidente Peña Nieto y en lo particular desde que ahí está, de que encabeza el secretario de Gobernación al Gabinete de Seguridad Nacional. La verdad es que los acuerdos que hemos tenido tienen un mejor seguimiento, tienen una mejor forma de llevarse a cabo. Gobernador, lo habíamos platicado en una anterior ocasión, y fue durante la administración, todavía pasaba, y nos decía que era muy importante que estuviera en el estado de Tamaulipas la Policía Federal, el Ejército. Ahora, con el cambio de administración, ¿cómo se han manejado las cosas? ¿Se sigue impulsando que estén aquí precisamente la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van? Sí, sin duda que es importante que continúen con nosotros. ¿Por qué? Porque es importante. Porque nuestra nueva policía está en formación. Entonces, no la tengamos definitivamente formada. Lo estamos ahorita haciendo en calidad, porque tenemos una nueva visión, llevamos cerca de 1.600 elementos. El 10 de mayo, precisamente, se graduó la última generación, 151 jóvenes. Ahora, pero 1.600 elementos para todo el estado de Tamaulipas son muy pocos. Sí, pero acuérdate que yo, por eso dije, ya llevamos 1.600. Ya nos falta. Cuando comienzas de cero, 1.600 son bastantes. Por supuesto que me encantaría tener el doble, por supuesto. Lo importante es que ya tenemos la forma, que ya tenemos la institución que los está formando, que ya tenemos la nueva mística del policía, que quiere realmente volver a servir a Tamaulipas. Y el nuevo modelo no es más que eso. Pero sobre todo ya tienen personas que quieren ser policías, porque hace poco nadie quería ser policías aquí en Tamaulipas. Así es, pero que además tienen un salario adecuado, que tienen los niños, sus hijos, por el solo hecho de ser hijos de policías, tienen una beca. Y eso les da un privilegio, les da un orgullo. Tenemos la mejor seguridad social para ellos. O sea, es un plan de vida el ser policías.